El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo dio positivo para COVID-19, el político no dio la noticia en sus redes sociales y explicó también que presenta síntomas de un resfriado fuerte, agregó para su fortuna que tiene el esquema completo de vacunación y también accedió a la dosis de refuerzo. Robledo estuvo el pasado lunes en un evento junto a otras personalidades, pero se le vio con el tapabocas bien puesto y ahí está el trino donde informa de la situación.